La entrevista, Radar News. Evitar alguna otra complicación o conflicto que se salga de lo correcto, de lo normal, de lo prudente. Que se salga de control, pues, dirían. Y entonces generar otro tipo de problemáticas que no queremos vivir aquí en Querétaro. Salvo su mejor opinión, que eso es lo que yo quisiera que usted nos ayudara con esa parte. Bueno, está en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a mi querido Israel Hernández Luna. Él es director del Centro de Atención Animal del municipio del Marqués. Hay una campaña de esterilización gratuita que se va a realizar únicamente, y hay que decirlo también de esa manera, con familias, habitantes, vecinos del municipio del Marqués, en las diferentes localidades y comunidades, pero del municipio del Marqués se realizará a partir de este 25, 26 y 27 de octubre. Y bueno, es importante agendar a través de este centro de atención animal del municipio del Marqués una cita. Y entonces lograr justamente participar en esta campaña de esterilización gratuita. Mi querido Israel Hernández, ¿cómo estás? Buenos días. Amigo, buenos días. Un placer saludar al auditorio y un gustazo que nos invites aquí. Al contrario, al contrario. Bienvenido siempre para mis amigos también ahí en el municipio del Marqués. Y bueno, surge, esta es una campaña. Se han realizado varias campañas a lo largo de este año. Esta es la última, sería de este 2024 y es única y exclusivamente para vecinos habitantes de ese municipio, mi querido Israel. Sí, así es. Como bien lo mencionas, esta campaña de esterilización masiva que se va a realizar este próximo 25, 26 y 27 de octubre en las instalaciones del centro de atención animal será completamente gratuita. La intención de todo esto es seguir promoviendo la tutela responsable de mascotas, el bienestar animal. El presidente municipal, el licenciado Monsalvo, trae la intención de dobletear lo que se ha estado viniendo haciendo con estos programas de bienestar animal. Al inicio de la administración empezamos con algunas campañas delegacionales y ahorita, aquí con el apoyo también del ayuntamiento, se pudieron condonar esas mil esterilizaciones para las familias y los habitantes del municipio del Marqués. ¿Mil esterilizaciones gratuitas? Sí, son mil turnos que se van a estar difiriendo de viernes a domingo. Viernes, sábado y domingo. Les repito, 25, 26 y 27 de octubre. ¿Qué hay que hacer, mi querido Israel? Es muy fácil. El registro lo pueden hacer a través de un link que publicamos en las páginas del municipio del Marqués y del Facebook del Marqués. Es muy fácil accesar, lo único que tienen que hacer es subir un comprobante de domicilio o la INE que acredite que son del municipio del Marqués, porque como bien lo mencionabas, este programa es únicamente para los habitantes del municipio del Marqués y a las personas que tuvieran algún problema para el registro pueden contactarnos a las líneas telefónicas, que es el 4422-38-8400. Espérame, licenciado, 4422. 38-8400 y la extensión 2111 y 2112. Ahí les podemos brindar la asistencia para que se puedan... ¿Ahí podemos hacer el registro? Sí, señor. Ahí podemos. Y cómo no, ven. Ahora, ¿es esterilización de perros y gatos o perros y gatos? ¿Hembras o machos? Me están preguntando. Perros y gatos, hembras y machos y afortunadamente, te digo, con el apoyo del ayuntamiento van a entrar todos los tamaños. ¿De qué edades se puede esterilizar perros y gatos? Me preguntan. Lo más recomendable es a partir de los cuatro meses hasta los siete años de edad. Ok, ¿se puede esterilizar? Me preguntan si ya tuvo una camada y después se puede hacer la esterilización. Sí, sin problema. La sugerencia es que sean 15 días después del último celo de la mascota. Las indicaciones es que sean mascotas en hembras, no gestantes, lactando ni en celo. Me preguntan, tengo unas perritas raza Shih Tzu. Me preguntan que si las puedo llevar también a la esterilización, porque dicen que son especiales por el tema de su nariz. Me dice Lupita Valderas, ¿qué hacemos del mirador? Con los braquiocefálicos tenemos ciertas reservas, pero la Shih Tzu también se entra dentro del programa. ¿Braquiocefálicos? ¿Como cuáles razas? Que están muy chatos, como algunos Pug que vienen de plano muy chatitos, algunos Bulldog, sobre todo, que están muy gorditos y chatos, que tenemos que usar anestesia inhalada. Ok, ¿es peligrosa? No es peligrosa, sin embargo, el procedimiento lo tenemos que usar anestesia inhalada y no inyectada, como en todos los demás animalitos, para poner esta cierta restricción. ¿Cuánto vale regularmente una esterilización para perros y para gatos? Fíjate que en el municipio de El Marqués la mini vale 85 pesos en machos. ¿Gatos? En gatos, bueno, es lo mismo gatos y perros, 85 en machos, 670 la máxima mayor a 20 kilos y en hembras es 420 hasta 900 pesos. Ahora, aquí el gobierno que tú decías duplicará pues esta estrategia, esta posibilidad para lograr esta campaña, porque fue parte de, entiendo, algún día, alguna vez me comentaba Rodrigo Monsalvo, el alcalde de aquella demarcación, no sabes, vamos a las comunidades y la gente me pide programas permanentes de esterilización, es para eso. Sí, sin duda alguna, las campañas de esterilización las mantenemos permanentemente, como te mencionaba, iniciamos con unas campañas delegacionales y en algunas comunidades que nos dieron muchísimos buenos resultados, sin embargo, la intención es duplicar estos apoyos, este combate que se está haciendo en contra de la reproducción de perros y gatos en vía pública, entonces es un servicio integral, como te has dado cuenta, atendemos reportes de maltrato animal, se castiga a los maltratadores, tenemos un centro de adopciones y que va a la par con este servicio, insisto, es un servicio integral que va acompañado con campañas de esterilización para reducir la sobrepoblación de perros y gatos. Sin duda alguna, aquí obviamente se trata también de darle un trato digno a las mascotas. Me preguntan también, ¿hay que ir a algún lugar, hay que llevar la mascota? ¿Ustedes van a ser recorridos en las diferentes comunidades? Fíjate que esta campaña, en especial esta campaña masiva, se va a llevar a cabo en las instalaciones del CAM, que es la carretera 500, kilómetro 9.5, en nuestras instalaciones, justo al lado del C4, ahí se va a desarrollar esta campaña, es el viernes 25, sábado 26 y domingo 27. Correcto. Para las personas que tengan dificultad del traslado, estamos pidiendo como requisito que sean mínimo 30 personas para mandarles un camioncito que la recojan a las comunidades o delegaciones, nosotros los llevamos y los regresamos. Es que me dicen eso, que ¿por qué no lo hacen en cada delegación? Me dicen, yo vivo en presa de rayas, está lejísimos, ¿no? Sí, sí, está retirado, pero anteriormente hicimos campañas delegacionales en la cabecera municipal de Chichimequillas, en la Tonga, en la Mascala, en la Griega, en el Colorado, entonces va como por secciones. Ahorita la operatividad no nos permite realizar mil esterilizaciones en una comunidad, la hacemos en nuestras instalaciones, pero le facilitamos, por ejemplo, a las personas que tienen dificultad de trasladarse, que mínimo sean 30 perros y 30 dueños para mandarles un camioncito por ellos. Un camioncito y puedan hacer ese proceso. Y los podemos recoger, llevar al CAM y regresarlos. Y que además se apunten, pues, ¿no? Sí. Esa es la intención y esa es la idea para optimizar por lo menos este proceso. 44-22-38-8400, extensión 2111 y 2112, es el Centro de Atención Municipal del Marqués, para que usted pueda ponerse en contacto con nuestros amigos del Centro de Atención Animal del municipio del Marqués. Bueno, y me comentan a propósito de lo que tiene que ver con esta estrategia que ustedes están haciendo, el compromiso del presidente, Rodrigo Monsalvo, me dicen, es también brindar un poquito más ayuda y protección en este tipo de situaciones para las familias del Marqués. ¿Ya tienen más o menos la idea de cuál será el objetivo en este arranque del próximo año 2025 en materia de atención animal, mi querido Israel? Fíjate que es un proyecto bien padre, el que presentó el presidente municipal, el licenciado Monsalvo, y es algo que le va a tocar anunciar a él, es un proyecto padrísimo. No, pero nadie está escuchando, niño, no pasa nada. Me van a dar un jalón. Nada más dos, tres cosas ideas de cómo sería. Es un proyecto muy padre, o sea, se van a ampliar los servicios, se van a duplicar. Si de por sí, yo te decía, el año pasado traemos índices de que se brindaban, un ejemplo, no sé, mil esterilizaciones. Ahorita lo que va a estar arrancando de la administración, se está duplicando eso lo que se hizo el año pasado. O sea, en estos tres meses restantes del año se está realizando lo que se hizo el año pasado, lo doble, se está duplicando. Hay proyectos de infraestructura, de ampliación de servicios, y hasta ahí puedo decir por qué yo creo que le va a tocar a nuestro presidente anunciar. Es un proyecto muy padre, muy bonito. Eso me cae bien, eso me cae bien de ti, me cae bien de ti. Lo va a decir Rodrigo Monsalvo en su momento, en su tiempo, pero son buenas noticias. Son muy buenas noticias. Ahora, me están preguntando, oye, yo vivo en Querida, vivimos en la zona metropolitana, ¿por qué no nos dan chance de que podamos llevar nuestras mascotas? O te van a pedir credencial de elector, te van a pedir una identificación, ¿cómo le van a hacer para comprobarlo? Como es un recurso municipal que se tiene que ejercer en el municipio, tenemos los requisitos que nos pidió ahorita el ayuntamiento para condonar estas esterilizaciones, hay que acreditar con la INE o algún compromete domicilio del Marqués. Ok, te hacen una pregunta buena. Son las 8.43 de la mañana y tenemos que terminar, pero a ver, ¿Quién en Querétaro hay una Secretaría de Bienestar Animal? ¿En el Marqués ya hay? Este... ¿Te preguntaron así? Oh, a ver, ¿qué hay en el Marqués? ¿Ya hay en el Marqués? ¿Va a haber en el Marqués o qué? Ahorita somos una dirección, un centro de atención animal, y es un proyecto padrísimo que va a anunciar el presidente, yo sé que les va a gustar. O sea que sí va a haber. No Secretaría, pero un proyecto buenísimo. Ok, allá en el municipio del Marqués. A ver, la gente te pregunta, pues ni modo. Jorge Ayala, muy amable, gracias. ¿Por qué no esterilizan también a los perros callejeros? Hay muchos en la zona de la griega. Me toca a mí de repente lidiar con verdaderas jaurías. Saúl Ramírez me dice de la griega. Dentro del proyecto hay una coordinación que se llama vinculación animal y social, donde viene un programa padre que se le va a tener que presentar a los ciudadanos, que se va a tener que trabajar con el tema de cultura ciudadana. O sea, para nosotros encantados de seguir haciendo estos proyectos, pero tenemos que trabajar de la mano con los ciudadanos. Bueno, repetimos, no tiene ningún costo para las familias, para los vecinos del municipio del Marqués. Completamente gratuito. Días. Viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de octubre. Completamente gratuito. Lo único que tienen que hacer es registrarse a través de las redes sociales o a través de la línea telefónica. Que si hay límite de perros. Llevo cuatro perros. ¿Se puede? Pueden llevar diez. Aún tenemos espacio. No manches. Digo, qué bárbaro. Qué bien. O sea, los que tenga. Y tengo cuatro gatos. Adelante todos. Ajá. Estamos colaborando con otras instituciones y tenemos muy buena capacidad. Qué buena disposición. Eso me parece que hacen bien, porque además se resuelve también el problema, ¿no? Hay mucha problemática de perros callejeros en el Marqués todavía, Israel. Tenemos muchos índices todavía en algunas comunidades. Altos índices. ¿Y de las burritas, cómo van las burras? Bien, ahí las tenemos en las instalaciones. ¿Y qué tal? Pues están improntando demasiado ya al humano. Qué bueno. Y ellas ya conviven juntas. Con maltrato. Sí, sí, vienen que... ¿Y les han llegado a ustedes los temas más delicados, Israel? Sí, nos ha tocado trabajarlos. Bueno, me dicen, hay que comprobar que la mascota es tuya o puedo llevar perros callejeros. ¿Cómo será eso? O sea, él... Alguien agarra un perro y trae un perro. Él puede llevar su perro callejero, siempre y cuando él firme y responsable por la mascota, que él se... no tanto que acredite que sea él, sino que se va a ser responsable de sus cuidados posoperatorios. Bueno, a lo mejor valdría la pena nada más precisar. ¿Tienen que llevar un carnet de vacunación del animal, del perrito? Lo ideal es que tengamos este... que lleve su cuadro de vacunación al corriente, pero ahorita le estamos dando la opción de que vamos a esterilizar todo. Que lleve un comprobante de domicilio. ¿Una copia o comprobante...? Copia. Una copia de un comprobante de domicilio. Bueno, pues ahí está el atosísimo Israel Hernández Lunes, director del Centro de Atención Animal del municipio del Marqués, que nos hace a favor de platicar hoy con la audiencia de Radar News, a invitar a esta campaña de esterilización masiva para que usted la aproveche para las familias del municipio del Marqués. Dije el atosísimo, pero no es cierto. Buena onda, como siempre, mi querido Israel. Un gustazo, como siempre, un placer. Gracias, igualmente. Gracias, Israel Hernández. Hacemos una pausa. Su opinión es siempre la más importante, que si repito el número telefónico, sí, en el 4422 388400, extensión 2111 y 2112, ahí en el Centro de Atención Municipal, para que usted pueda, pues además ser beneficiario de este importante, de este programa que realiza, que lleva a cabo el gobierno municipal que encabeza Rodrigo Monsalvo Castelan. Una pausa, las 8.47 de la mañana. Su opinión siempre.